Saludos cordiales, bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, la Municipalidad de Cartago, el MAC y la Fundación Limpiemos Nuestros Campos se hicieron presentes en la zona de Tierra Blanca de Cartago para invitar a todos los productores de esta zona a ser parte de la campaña de recolección de envases vacíos agroquímicos. La Municipalidad de Cartago, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Fundación Limpiemos Nuestros Campos activaron por segunda vez la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos pertenecientes de los productores de la zona norte de Tierra Blanca. Bueno, este proyecto está marcado dentro de las actividades del Mes del Ambiente, que son un conjunto de actividades que todos los meses de junio desarrolla la Municipalidad. Este año tenemos alrededor de 10 y 11 actividades a diferentes grupos meta, desde niños hasta adultos, jóvenes y bueno, y el día de hoy que estamos en, digamos, en este distrito para lo que es la recolección de envases de agroquímicos, plaguicidas y todo lo que usan los productores de esta zona. Este martes 16 de mayo a las 8 de la mañana, los participantes visitaron los agricultores productores para recaudar la mayor parte de los envases plaguicidas, debidamente lavados, con la tapa separada, sin etiqueta, en mallas o sacos. Bueno, nos hemos juntado varias instituciones, ¿verdad?, aportando vehículos, aportando mano de obra, aportando materiales, para hacer diferentes rutas, alrededor de 5 o 6 rutas se hacen, con lo cual se les informó de antelación a los productores de la zona, para que saquen, bajo la técnica del triple lavado, todo lo que tengan dentro de su finca, sacos, envases de agroquímicos, de pesticidas, de todo lo que ellos utilizan, porque sabemos que lamentablemente casi todos esos productos o los queman o van a dar a los ríos. Entonces estas campañas se tratan de recoger todo eso para que no vaya a esos destinos finales y nosotros le damos una utilización correcta. Este tipo de campañas buscan la idea de hacer conciencia a todos en conjunto, para desechar y reciclar estos envases de forma correcta. Manuel, vos como estudiante de la UNED, ¿qué te motivó a ser parte de este proyecto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Deinol, más que todo la iniciativa es concientizar a las personas sobre el manejo de los desechos, en este caso los agroquímicos, ¿verdad? El cual vemos que es de suma importancia que las personas aprendan el manejo para crear una conciencia y tener una sostenibilidad en lo que son los campos y sus desarrollos, ¿verdad? En la población, ¿verdad? La campaña tuvo participación de centros locales de ventas de insumos, servicio fitosanitario del Estado, ICE y estudiantes del Liceo de Tierra Blanca. A nivel nacional existe una fundación que se llama Limpiemos Nuestros Campos, que se dedica a este tipo de actividades y ellos andan por todo el país. Entonces nosotros coordinamos con ellos, ¿verdad? Ellos nos dan una inducción, una charla de cuál es el manejo adecuado que se debe hacer de los materiales y ellos al finalizar la tarea de hoy, ¿verdad? Por la tarde, ellos se llevan los materiales. Entonces se le entrega a la Fundación Limpiemos Nuestros Campos. La primera campaña de recolección de estos envases vacíos de agroquímicos fue en el año 2014. Para este 23 de junio, la campaña estará en el sector de Llano Grande de Cartago. Para más información, puede llamar al teléfono 2550 4619 o también al 2530 0383. Desde la zona de Tierra Blanca de Cartago, para Contacto 60, les informó Tatiana Ramírez.